Los productores quintanarroenses ven con beneplácito los diversos programas estatales que fortalecen sus actividades y les otorgan más oportunidades para mejorar su economía, ya que por muchos años estuvieron olvidados y abandonados. No queremos que nos ocurra lo que ha venido pasando en años anteriores, que había muchos millones que se repartían para el campo, pero no llegaban, afirmó uno de ellos. El gobernador Carlos Joaquín entregó recursos del programa Concurrencia 2017 por 31 millones 500 mil pesos, de los cuales 26 millones 250 mil pesos son aportación federal para atender a 477 solicitudes de productores en todo el estado, en las ramas agrícola, ganadera y de pesca. Los sustentos son importantes para que la gente pueda vivir mejor al incrementar su producción con más infraestructura y caminos, mejores productos, cosechas y que puedan comercializarse con mayores ventajas. En la actualidad hay una administración eficiente que permite que los recursos lleguen a los productores para impulsar programas de diversificación que permitan abatir los rezagos generados en gobiernos anteriores, que usaron el dinero destinado al campo para beneficiar a unos cuantos.